Música 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 Existen tres clases del día y medio que varían en cárcel y morir La primera la podemos denominar o el primero la podemos denominar cómica Impestionablemente entre los alimentos que entran por la boca y la boca encima Hay un medio para esto que permite transformar los principios vitales Me refiero al estómago Si no fuera por el estómago no sería posible la transformación de la primera clase y alimento sin sin embargo el alimento que entra por la boca no es el más importante bien sabemos cómo se transforman los alimentos mediante la digestión sin sin embargo puede alguien permanecer durante un tiempo sin comer Mahatma Gandhi podía permanecer hasta 40 días sin comer y aún más igual igual que se guarda a 2, 6, 25 pesos no es pues el alimento más importante la segunda clase de alimento es el prana que entra con el oxígeno dentro de nuestro cuerpo físico aquel que penetra por las puertas de la restitución Incuestionablemente existe un órgano u órgano especial para la transformación del alimento que entra por la naranja así puede el aire mediante los pulmones se transforman naturalmente y es que oxígeno es depositado posteriormente en todo el torrente sangre es más importante todavía la respiración que el alimento que entra por la boca es podríamos durar acerca de un mes y comer no podríamos durar mucho tiempo sin respirar normalmente se puede durar sin respirar durante 1 minuto o 2 si no llegan hasta 3 he podido llegar a permanecer sin respiración durante más de 4 minutos por entrenamiento pero cuestionablemente más allá de este pequeño tiempo limitado si no respiramos morimos después más importante en realidad es la la respiración que la comida y por último existe una tercera clase de alimentos o de alimentos que es aún más importante me refiero en forma empática a las impresiones incuestionablemente incuestionablemente no podríamos demorar nosotros ni un segundo en la existencia que no existieran las impresiones no podemos vivir un segundo sin recibir impresiones nuestro organismo nuestro organismo se nutre muy especialmente con las impresiones si el aire no hay impresiones en nuestros pulmones en nuestra sangre no vivir si la comida no lo hará impresionar al estómago y vías intestinales tampoco podríamos vivir y que las impresiones son fundamentales desgraciadamente a diferencia de los de la respiración y del primer alimento que tenemos por la boca del estómago no tenemos en este caso un órgano para digerir las impresiones y esto es lamentable el aire cuenta con los pulmones la comida cuenta con el estómago pero las impresiones con qué órgano cuenta pasan a la mente y eso no lo podemos negar pero no debemos cómo poder digerir las impresiones no hay un órgano para la digestión y transformación de las impresiones todos los acontecimientos todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresión todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresión la alegría la tristeza la esperanza la desesperación los problemas las preocupaciones etc. llegan a la mente en forma de impresión cualquier circunstan cualquier acontecimiento por insignificante que sea es que llega a la mente en forma de impresión repito desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir presiones motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados esto es en yo si no digerimos la mala impresión que recibimos por ejemplo de un sacrificado entonces esa impresión se convierte dentro de nosotros en un yo de venganza si no digerimos la impresión que nos provoca una copa del sexo tal impresión se convierte en el yo de una en un día gay si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo compuesto incuestionablemente tal impresión se convertiría por lo mismo en un yo en un yo de lujuria si no digerimos la impresión que nos cuenta que llega a la mente relacionada con una fortuna obviamente obviamente tal impresión puede convertirse en un yo de codicia así que no digerir las impresiones equivale a crear yoes las impresiones no digeridas repito se convierten en nuevos yoes así que no solamente tenemos los yoes que tenemos esos que traemos debidas anteriormente sino lo que lo que es peor estamos creando todos los días nuevos yoes y eso es lamentable dejar de crear yoes es eso es posible únicamente digeriendo las impresiones como digerirlas de que manera de que modo como transformarlas en algo diferente sería posible si es posible como mediante la conciencia si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia las impresiones se quieren hacer las impresiones en sí mismas son hidrógeno cuarenta y ocho un hidrógeno bastante pesado las ingeridas por medio de la conciencia se transforman en hidrógeno veinticuatro que sirve para nutrir el cuerpo astral ese hidrógeno veinticuatro a su vez puede transformarse en hidrógeno doce para nutrir el mental y por último el mental digerido se transforma en sed con el que se nutre el causado más parejo eso digerirlas incluso impresiones con el propósito de transformar el hidrógeno cuarenta y ocho en alimento para los cuerpos existenciales superior interceros normalmente las impresiones quieren a la mente y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo del mundo externo si nos pegan pegamos si nos insultan 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 si nos invitan a beber bebemos etc siempre siempre reacción a la mente contra los impactos provenientes del mundo externo debemos evitar tal reacción eso sería posible exclusivamente interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones ¿habría alguna forma una técnica alguna práctica que permitiese utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿habría alguna clara que nos permita usar la conciencia de esa manera? que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente porque cuando la conciencia recibe las impresiones las digiere inevitablemente. las transforman en algo distinto pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones sino la mente entonces sucede que la mente reacciona contra el impacto proveniente del mundo externo reacciona violentamente de forma mecánica ¿cómo usar pues la conciencia? ¿cómo utilizarla? ¿de qué modo? a fin de que sea ella y nada más que ella la que reciba la que reciba las impresiones y las transforme? voy a decirles a ustedes la clave es muy sencilla jamás olvidarnos de sí mismo de nuestro propio ser si no se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador termina insultando si no se olvida de sí mismo de su propio ser en presencia de una copa de vino termina termina borracho si no se olvida de sí mismo de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto termina por mi encanto cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción alerta al objeto cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante de momento en momento cuando uno jamás se olvida de sí mismo indubitablemente se va tornando con el cielo si no no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador si no no se olvida de sí mismo de su propio ser entonces transforma esas expresiones de persona en hidrógeno 24 que sirve para fortificar el cuerpo a su cuerpo y en dosis para alimentar alimentar y en seis para alimentar el corazón transforma las palabras del insultador en una fuerza si uno se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino transforma esa esa impresión ese hidrógeno actualismo de hecho el hidrógeno 24 12 en el sexo sino no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de su madre de vida transforma esa impresión del hidrógeno 24 12 en el sexo no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia cuando uno no se olvida de sí mismo interpone entre la mente y la reacción entre la mente y las impresiones eso que se llama conciencia lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que viven del mundo interior porque la conciencia puede transformarlas en algo increíble en elementos creadores en elementos superlativos como usted dice en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras en igneas fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución y es necesario pues saber que todos los yoes que actualmente tenemos son el resultado de impresiones no dirigentes no transformadas y esto es lamentable desgraciadamente la gente no se acuerda de decir jamás por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así completamente sin transformar dando origen como es natural a los agregados a los yoes es necesario disolver los yoes pero también es necesario no crear mayores alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos yoes he ahí logrado la recordación de sí mismo es algo interesante cuando uno se recuerda a sí mismo origina fuerzas totalmente diferentes a las de sus semejantes fuerzas que lo hacen a uno muy sujeto completamente diferente a lo demás interesante resulta saber que quienes crean tales fuerzas se vuelven distintos que las potencias se multiplican si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito con mala alimentación mal aliento etc. el uno que jamás se acuerda de sí mismo que vive una vida mecánica y el otro que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento que siempre está acordándose de su propio ser que nunca olvida su ser pueden ustedes estar absolutamente seguros que el primero moriría el segundo moriría a pesar de la mente y no porque está rodeado de fuerzas a los de los demás todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación y la transformación tiene por pasamento en sangre que la vida toda se transforma gracias a las infinitas transformaciones que se verifican dentro del clavo humanitarismo puede formarse en organismos humanos observamos por ejemplo un huevo sea de una serpiente o sea de un májaro ¿Tenemos allí posibilidades latentes de desaguar? Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante las transformas. El fuego de la chimenea, ese que nos calienta en los días de invierno, es el resultado de las transformas. La digestión en nosotros es todo un proceso de transformación, mediante el cual es posible. La transformación del aire dentro de los pulmones es otro proceso de transformación. Así que si queremos transformarnos psicológicamente necesitamos transformar también las impresiones, es decir, la tercera clase de alimentación. Repito, todos los acontecimientos de la vida que llegan a la mente, vienen en forma de irnos. Estoy hablándoles a ustedes, reunidos aquí en este salón, en este domingo. ¿Qué es lo que está llegando a las mentes de ustedes? La impresión. Una serie de impresiones. Ver un hombre que las está hablando. Escuchen. Esas impresiones están llegando a la mente. En instantes en que les estoy hablando, ¿están seguros de que están digeriendo esta impresión? La impresión de que ver un hombre estándar. Necesita algo, enseñanzas, ni suerte. ¿Ya están ustedes en el proceso de digestión o de transformación? Si ustedes no están en el proceso de esta impresión, la de ver a Samael aún le doy frente a ustedes a la vida. Están perdiendo la vida. ¿Por qué? Que no están digeriendo la vida. No la están transformando. Si no se digieren, no se transforman. Prenge la transformación, existe la digestión de la impresión. ¿Cómo hacer ustedes para digerir esta impresión? De ver un hombre aquí con una lata blanca, dando una clase. No olvidar seres propios seres. Que sean seres y ofrecidas de ti. Pasar toda la enseñanza del ser. Escuchar con el alemio de llegar al ser. ¿Quién es la impresión? La comprenden mejor. Si no proceden así, está perdiendo así. Y la cátedra de esta resultaría por tal motivo inútil. De manera que debemos empezar por hechos. Porque aquel que escucha la palabra y no la hace, es semejante al hombre que se mira en un espejo y rebota la espalda y se retira. No basta pues escuchar la palabra. Hay que digerirla. Y eso es precisamente lo fundamental. que es lo fundamental. Vean cuán importante es ese elemento que se llama impresiones. No podrían vivir ustedes ni un segundo sin las impresiones. Ni la milésima de un segundo. Así pues, vale la pena transformarlas en algo distinto. En poderes, en luz, en fuego, en armonía, en belleza. Mas si no las transformamos, estas repeticiones, la primera canción, la canción con la repetición, se convierten, sencillamente, en nuevos agregados. En nuevos yores. Es necesario que seamos más recientes. Que somos nosotros juntos en el que hay ahora. Como nos encontramos, sin digerir impresiones, creando nuevos yores de segundo en segundo, de instante en instante. No somos más que simples humanos, controladas por los agregados ciclos. Vivimos en un mundo de gran actividad, donde todos creen que hace nadie. Nadie hace nadie. Todo nos sucede como cuando llueve, como cuando llueve. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos encarnado al Ser. Sólo el Ser puede hacer. Él hace. El verdadero hombre es el Ser. Pero si la máquina actúa, está actuando algo que no es el Ser. Está actuando en un robot programado, pero con una computadora maravillosa que se llama Cerebro. Está actuando mecánicamente. Entonces no está así. Está actuando. Una cosa es hacer y otra no actúa. Cualquier máquina actúa, se mueve, anda. Cumple sus funciones. Es mágica y ha sido programada para sus funciones. Pero hacer es algo distinto sobre el hombre pues y hacer. Y el hombre verdadero es el Ser. Distingamos entre el hombre verdadero que es el Ser y la máquina. La máquina no es radical. El animal intelectual es un robot programado. Y su cerebro es una computadora maravillosa. Una computadora que se sostiene a sí misma. Una computadora que matemáticamente calcula con exactitud precisa que vibraciones necesita para una científica cerebral. Una computadora que registra las ondas visuales y las ondas sonoras. Que registra lo exterior y lo interior. Que se abastece a sí misma. Es una computadora de primeras. Maravillosa. Pero es eso y nada más que eso. Una computadora. Dispone esa computadora de un organismo físico. Que lo utiliza para ir y venir, etc. etc. Tal computadora está en manos del Ego. No del Ser. Y el Ego es el resultado de muchas impresiones índices. Entonces lo que actúa aquí en este mundo doloroso en el que vivimos. Es una máquina. Provista de una gran computadora. Aquí no está actuando el Ser. Sino la máquina. Podríamos decir que la máquina es mágica. El Ser. El Ser. El Ser. El Ser. El Ser. El Ser. Pero, ¿qué es en realidad de verdad? Eso pide a más vida. ciertamente es como una película cuando llega la muerte regresamos al punto de partida de esa película y nos la llevamos para la eternidad al retornar, al regresar todo este ego lo hace con su película al reestructurarse con un nuevo organismo proyecta su película nuevamente en la pantalla de la gente que proyecta su vida ¿cuál? es siempre la misma que tuve en la existencia es decir, repite lo mismo que hizo en la pasada existencia y en las pasadas todo eso que proyecta está programado de hecho desde el nacimiento en el cerebro de manera que somos robots programados el ser no interviene para nada en toda esa tragedia él no se mete en esos asuntos el ser de cada uno de nosotros se mueve libremente en la vida y en la vida ¿quiénes viven aquí en este valle doloroso de la humanidad? ¿quiénes viven aquí en este valle doloroso de la humanidad? un montón de sombras provistas de organismos ¿qué hacen esos organismos que hacen esos organismos que mueven mecánicamente de acuerdo con el programa que ha sido expositado en el cerebro y no digo solamente en el cerebro los tres cerebros en el intelectual en el emocional ¿quiénes viven aquí? mientras nosotros estamos aquí sufriendo pasando trabajos llorando luchando para conseguir ¿con qué pagar la renta? ¿con qué comprar buitrán? ¿qué hacen? el vínculo en la vía se mueve el vínculo entonces ¿qué es esta la ilusión? una ilusión algo con justa razón dicen los hindúes que este mundo es pura este mundo es pura ¿sabes? que lo tiene en un barato o pero el en un barato Gracias por ver el video.